hey qué tal a todos bienvenidos al vídeo resumen del 2020 y es que este año fue un año que nadie va a poder olvidar por todos los acontecimientos que ocurrieron a nivel mundial y pues cada persona vivió esta etapa de una manera diferente y aquí vengo a contarles cómo la viví yo desde mi perspectiva de airsoftware y también como persona estoy tosiendo pero no es coronavirus venía de haber pasado las festividades con mi familia había ido a vacacionar con mi novia el 2020 parecía prometedor no habían pasado ni tres días cuando ya teníamos una amenaza de la tercera guerra mundial y aquí se empezó a desencadenar una serie de acontecimientos relevantes y bueno algunos no tanto bueno juan hubo incendios inundaciones nadie se podía sacar esta bendita canción de la cabeza si así no te guste igual no te la podía sacar de la cabeza esta fue mi última partida antes de cuarentena la decepción la traición amigo una explosión en el líbano que parecía como una bomba nuclear anunciaron las nuevas consolas para este año descargue warzone que no sabía que iba a ser tan enviciador subí un vídeo antiguo en este año donde vemos actividad paranormal también vimos cómo se baila joropo me eliminaron me volvieron eliminar y volví por mi revancha que te sé y el pepe escasez de papel higiénico que con la gente que compraba 20 mil rollos de papel higiénico objetivo asegurado fui a jugar a los policías y ladrones en versión erzo y 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 Empezó la pandemia y tuve que estar encerrado 7 meses solo en mi apartamento Descargué Among Us, Fall Guys Y pues con tanto tiempo solo me llevó a replantearme como quería ver mi loadout después de esta pandemia Y pues empecé a comprar varias cosas que me parecían interesantes y empecé a mostrarles todo ese proceso También les di mis consejos de cómo empezar en el Airsoft, cómo no cometer algunos errores que nosotros cometimos Por fin encontré una solución que me funcionaba para el empañamiento y se las compartí Monolitos que aparecieron en diferentes partes del mundo Genia West se lanza a la presidencia de los Estados Unidos y obviamente se quema También quise compartir con ustedes mis conocimientos acerca de las telecomunicaciones en el Airsoft y pues del uso de los radios Buenos lanzamientos de videojuegos Malos lanzamientos de videojuegos Mandalorian salvando toda una franquicia No Bridge lanzó su nuevo rifle de francotirador Airsoft Alphonse nos hizo sufrir con este video de una réplica debajo del agua en una piscina La pandemia pasó a una segunda etapa y las actividades al aire libre se podían hacer Así que volvimos a jugar ¡Suscríbete al canal! Pudimos jugar con un evento tipo Milsi Tenemos contacto en la loma, en la loma a la izquierda Tenemos contacto ¡Vamos! Me compre un gatillo electrónico de la marca Gay El Titan versión 2 Les hice un video de como lo instalé Y de todas las funciones que tiene este producto Un hombre mata me eliminó Volví a grabar con la scope cam Les mostré como estaba configurando mi chaleco Personas usando mal el tapabocas Sé que este video puede ser algo extraño para algunos Pero pues tienen que tener en cuenta que un año como el 2020 No podía tener un video normal en este canal Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en una próxima oportunidad Chao ¡Suscríbete al canal!